Guarden sus aplausos para la persona que voy a presentar a continuación. Ella es la nueva integrante del Club de la Comedia. Así que recibamos con un gran aplauso a la señorita Hanny Dueña. Muchas gracias. Música para mis oídos. Es mi primera vez. ¿Me dieron la cara o no? ¿Creen que es mi primera vez esto? En absoluto. Quiero partir diciéndole a todos los hombres aquí presentes, a los que están en la casa también, en nombre de las mujeres, que yo entiendo cuando dicen que no nos entienden. ¿Se entiende? A ver, miren, es que para nosotros las minas, estar con nosotras mismas, muchas veces también es como tratar de hablar con un chino mandarín sordomúa bajo el agua. ¿Han tratado de hablar con un chino mandarín sordomúa bajo el agua? No se entiende un carajo, ¿ok? De verdad, las minas somos raras, ¿no es cierto? Tenemos unas cosas como estas. Nos encanta hablar, por ejemplo. Hablamos tanto, hablamos tanto. Hablamos con nuestra mamá, hablamos con nuestra amiga, hablamos con el taxista, hablamos con la peluquera, hablamos con la señora del casino, hablamos con nuestro gato, hablamos con el espejo del baño, hablamos con las voces, que no... ¿A nadie más le pasa lo de la...? Olvídense de esa parte. En general las minas somos seres específicos, ¿cachai? Como que nos importan cosas pequeñas. Por ejemplo, donde los hombres ven rojo, nosotros somos perfectamente capaces de distinguir la diferencia entre rojo, burdeo, carmín y escarlata. Pero ojo, no porque tengamos alma de decoradoras de interiores, sino porque así medimos en qué parte del ciclo menstrual vamos. Un secreto. Otra cosa, las minas en general sí es cierto, muchas veces decimos que no cuando queremos decir que sí, pero también podemos hacer todo lo contrario, muchas veces lo opuesto, incluso lo paralelo también. Pero los hombres no, los hombres siempre sí, todos sí. Es como donde sea, con quien sea, hay teta involucrada, entonces sí. Simples, súper simples. Las mujeres necesitamos saber, ¿han cachado? Necesitamos saberlo todo, todo. Es como que tuviéramos una gente secreta encubierta viviendo dentro nuestro, así. ¿Cachai? Y a veces como que nos sentimos un poco así, es como Matajari, bailarina exótica de día, espía de noche. Por Facebook, pero igual. Vale. Por ejemplo, a los hombres no les importa saber las historias con tu ex. Como que les basta con saber que ya no los veis más, que no los seguís en Twitter, que les devolviste todas sus cosas, con eso también. Pero nosotras queremos que nos digan, ¿cómo era esa mina? ¿Quién era esa mina? Si era más flaca que nosotros, si era más simpática que nosotros, si se llevaba mejor con sus amigos que nosotros, que tengan el tino suficiente para no decirnos la verdad, pero queremos que nos digan. ¿Sí? Es raro, porque como que nos carga escuchar hablar de la ex, pero al mismo tiempo nos encanta. Como que necesitamos tener esa información para que nos pueda dar rabia, pero hacer como que nos da lo mismo. Obvio. Sí, sí, es cierto, somos extrañas las minas. Mucha gente dice que estamos locas, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes han dicho alguna vez que están locas, las minas están todas locas, compadre? Lo divertido es que podemos estarlo. Han cachado que las minas siempre estamos como en ese límite, entre que somos unas minas normales y unas locas de mierda. Como cuando estáis pololeando con un mino, pero él no lo sabe. No lo sabe. No lo sabe. No lo sabe. No lo sé. No es lo que sea.